Ahora sí que sí Muy buenas tardes a todos chavales Bienvenidos a Kami Bienvenidos a un nuevo directito Bienvenidos A lo más esperado La liga Pokémon Ya sí que nada chicos Yo como siempre aquí Totalmente operativo A ver que se ponga esto bien Vale, ahí Voy a poner la cuerdecica Que si no va a salir la bola volando Y aquí estamos Después de un largo camino Y 8 medallas conseguidas Ahí como las velas tenemos 40 horas de juego Vamos Al turrón Vamos a la liga Pokémon Con el equipo tal cual lo llevamos No los hemos entrenado ni nada Vamos con esto Que es lo que hemos conseguido Mientras avanzamos en el juego Sí que es verdad Que a ver si tengo Ahí si no sin piedra Sin piedra Sin piedra No sé No evolucionamos al nidorino Vamos a llevarlo así Que no creo que lo vaya a utilizar La verdad Lo único que quería yo Que no cuenta como Levearlo ni entrenarlo Bueno sí Sí que cuenta Es el hecho De haberle cambiado El ataque Perforador y ponerle un terremoto Pero hemos dicho Que no le veleamos Ni nada Simplemente Nos vamos a chetar De curaciones Vamos a hablar primero Con la enfermerita Para que nos los cure Que nos asegure Que Que los llevamos A pleno A pleno Rendimiento A tope de energía Venga Y yo que quería llegar Con un dragonita Aquí ¿sabes? Para afinar Vale Hablamos con el compi Y vamos a comprar Veinte de cada cosa O sea Veinte a restaurar todo Así Yo creo que llevamos Pasta de sobra Va a comprarlo todo Epa Y no me regalan nada Tío Uy Se la ha ido A la voy a esto Cuarenta revivines Y cura total No sé si tengo Pero porque me pone Ahí está Ahora Vale Y diez curas totales Pues con esto Y un bizcocho Guardamos por aquí delante Y empezamos Vamos a ver Que nos depara Esta liga Pokémon Eso sí Me abrí yo por aquí Esto Esta página No Esta A ver No me es necesario Porque No creo que ha cambiado Mucho lo que es La liga Pokémon Cuando la jugué yo En Pokémon amarillo O Pokémon Azul En su momento Que fue azul el que tuve Vale Empezamos con Lorelei Tipo hielo Nos vamos a dejar Al Al Dragona Tú vas con tus labras Vale Empieza con Dew Con Dew No Dew No es mejor Vamos con Pikachu Tengo ya aquí La pequeña guía abierta Que me sale Con que Pokémon Lleva y tal El más fuerte Está el 52 Con Pikachu No tendría que tener problemas Pero Nosotros vamos A ir con cuidado Bienvenido Bienvenido a la liga Pokémon Te estaba esperando Te has tomado tu tiempo Para llegar hasta aquí Permíteme que esta vez Me presente Como es debido Soy Lorelei Del alto mando No tengo rival en el que A Pokémon de tipo hielo Se refiere Como bien sabrás Congelar el rival Es una táctica Suavemente ventajosa Cuando cogele A tus Pokémon Estarán a mi Merced No podrás hacer nada Para defenderse Estás listo Comencemos Se ha puesto ya A charlar Pim pam Pim pam Pim pam Y no veas Muy guapo el Lapras Como se ve Lo miraba ahí De reojo Vamos Lorelei Tú eres la primera Aquí no vamos A tener problemas Para que nos vamos A engañar Vamos a empezar Con un rayo Para ver quién es más rápido Vale Somos más rápido Toma ya fustigado Vale Y ahora ya tiene que ir rotando Sobre Cloyster Slowbro Jinx O Lapras Saca Jinx Cambiamos Vamos Zipo Me encanta Charizard Tío Encima lo bueno Que venimos a la liga Muy checaos X o el Y Si no me equivoco Era el Y El guapo El que a mi me mola Vamos Si no Es el otro tío Pero bueno Yo creo que le va a dar duro Ahí está Y en saltar Ya Agua Un Lapras Cloyster Volvemos Volvemos a Sparky Porque va a ser más rápido Va a ser más pimba A ver si puedo Que es lo que quiero pasarme A la primera Sin tener que toquetear Nada Simplemente con lo que iba avanzando He ido poniendo A ver si así Que cabe decir Desde que empecé a hacer Como se llama Lo de Pueblo Lavanda Desde Pueblo Lavanda Con el Pikachu Te lo cargas todo Está mazadísimo Pikachu este está muy mazado Patrico Master Muchas gracias por el hosteo Máquina Que tal como estamos Tío Me venía al streaming Lapras Seguimos con Lapras A ver Santo mamón Hoy duermes con Don Kiko Aún no Aún no Hasta que no haya torneico Hostia Ha sobrevido el carón del Lapras Hasta que no haya torneico No se sabe No se sabe A que me lo zumba Ah vale Tiene buena guanta Y que tío Como estás Que tal todo Yo bien tío Bien Muy bien tío Gracias Estoy en esta semana de vacaciones Y quería aprovechar Para acabar este Este Pokémon Pero te voy a bajar un poquito el juego Yo por lo menos por los cascos Lo estoy escuchando muy alto Bajo un poquito ahí Que esté más o menos igual a la voz Me bajo los cascos Epa Así mejor Pues muy bien tío Estoy haciendo Sí El alto mando Que va a sacar el obro Seguimos con Pikachu Estoy haciendo el alto mando Porque ¿Qué pasó? Que Cuando compré el juego Empecé con los streaming Con muchas ganas Pero luego salió lo del Lo del GO Park Y como soy un vicio Al Al Pokémon GO Que la estoy poniendo Para que se abran huevos Pues ¿Qué pasó? Que entonces Dejé un poco La historia colgada Y me centré solo en En transferir Pokémon Y atrapar Y mierda de estas Y claro Ahora que ha salido escudo Y Quiero pasarme lógicamente Quiero subirlo Y quiero jugarlo He dicho Pues voy a intentar Acabarlo ya Porque antes de empezar El escudo Sabéis haber acabado este ¿Y qué ha pasado? Que aquí tengo Bueno Aquí tengo Sí, está aquí Aquí tengo Míralo 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 Y con la luz esta No me llego Míralo Aquí lo tengo Precinta eco Esta precinta Mira No se puede No se puede abrir Esta precinta Y entonces Ya estoy Aquí ya Para en vez de ponerme Directamente con el streaming De escudo Digo Mira Voy a meterme ya Acabo el alto mando Porque lo dejé justo delante Cuando acabé la cueva Dije Hala Acabé el streaming anterior Y claro Pues ahora era eso Ahora era Vamos a acabarlo A ver Me deja bajar Sí Roca tierra Así que ya con el Blastoise Digo Vamos a acabarlo Y así puedo centrarme Ahora en En jugar a saco Al Al espada Ya que No jugamos Torino Mario Kartu Pues que le vamos a hacer Habrá que jugar a otras cosas ¿No? Milagro que te encuentro en vivo Siempre repetición de tus directos Sí Cuando estoy Con los soleros de trabajo Que estoy casi todo el día trabajando Pongo Las repeticiones Porque antes no lo hacía Y mucha gente Bueno Mucha gente Cuatro o cinco Me han llegado a mandar el mensaje De que Le gustaba mi contenido Pero Se quitaban el follow Porque no hacía streaming Y yo A ver Es que Si trabajo ¿Qué quieres? No puedo hacer streaming Entonces Puse las repeticiones Para que por lo menos Cuando estoy trabajando Por lo menos El día que no voy a hacer streaming Pues que haya una repetición ¿Sabes? Para que se vea Que el canal sigue activo Y por eso Ahora que Que tengo esta semana de vacaciones Por eso no he puesto repeticiones Ya que Por las mañanas Y por las tardes Voy a intentar hacer streaming Y si no Pues por la noche Hombre Un torneito A ver Yo la verdad A Mario Kart He jugado más ¿Vale? Este Mega evolución Ni pistola Ni pistola Agua contra Bruno Ahí es un Onix En Mario Kart Me defiendo bien Bueno Medianamente ¿Vale? Digamos que en el último torneo En los dos que hemos jugado Más o menos El séptimo O el octavo Que dé En el match Lo tengo Participé en el torneo anterior Y la verdad Que aguanté bastante Más de lo que yo me esperaba Pero No soy tan buen jugador Entonces Yo por mi lado Yo prefiero el de Mario Kart Aparte que Que te ríes más Porque como es Todo sasaco Entre todos ¿Sabes? No es decir El uno pa' uno Bueno Vamos a sacarle a Mew Que tiene Mew tiene psicóndas Si no me equivoco Míralo Ahí está ¿Sabes? Por el hecho de que Estás en el Mario Kart Y suena a un Concha azul Y ya está todo el mundo nervioso Pero creo que ¿Contra quién jugué, tío? Que jugaba mucho Ah, no me acuerdo ¿Quién fue el que me tocó? Que me estaba pegando una paliza Y le pegué una remontada Me ganó en el último asalto Uf, que poquito Vale, vale Pero el mío aguanta bien Vamos a tirar un escapar A ver si nos escondemos Perfecto Le aguantamos un tornito Bueno, para la semana Antes de Navidad Los domingos los tienes libres Eh, sí Yo a partir del Del 20 de Diciembre Cojo otra vez vacaciones Hasta el 1 de Enero O sea que ahí tengo Otra franja de 10 días Que podemos jugarlo Cuando queráis Pero estaría guapo, eh El torneo navideño Eh, le quita más Con excavar Si no me equivoco Vamos Mételo ahí Un buen talegazo Al final me lo va a congelar Tío Ya está Psicondria Para tu casa A ver si esta peñita Se anima, ¿sabes? Si también les apetece Jugar un torneico Vamos a jugándola Con el pica Pues como tiene el vuelo Quizá lo podemos matar Incluso Ainda no lo Muchas gracias por el follow Compañero Bienvenido a la familia De boletes Tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al streaming Tito Eh, pica picado Vale, sí Coméntalo Coméntalo Y a ver si podemos hacer Un torneito de estos guapos ¡Guau! Tío, no ha muerto Hostia Ojo Ojo que me lo revienta Uf, qué grande El Pikachu Como aguanta, tío Metir un pica turbo Que atacaremos rápido Vale No se cura Así que perfecto A ver Esto por aquí Esto me lo puedo abrir Hasta aquí Incluso La pantalla La podía cerrar un poquito Un momentito A ver Vale, perfecto O sea, entonces Tú eres fan de Pokémon, ¿no? Eh, sí Porque Me acuerdo, tío Me acuerdo perfectamente Jugué a mi primer Pokémon Cuando me compraron Recientemente La Game Boy Color O sea, imagínate Y los he jugado De siempre O sea He jugado a todos los juegos Bueno, menos El Ultra Sol Y el Ultra Luna La verdad Es el único que no he jugado Y al de No, el de GameCube Perdón Iba a decir Nintendo 64 El de GameCube Que se lo tengo pendiente De bajármelo para algún emulador O algo Y he visto lo que es Toda la serie Toda La llevo al día Himenly O sea, fíjate Si soy fan de Pokémon Igual que ¿Has visto el fan game De Pokémon Generation? No de De fan game así De Pokémon Generation Aparte de que no me suena Todos los juegos Estos tipos Mods No los he probado Sí que es verdad Que quiero probar El El Pokémon Iberia Que es el que Está aquí hecho Con la En la región de España Pero no me he puesto Tengo tantos juegos pendientes Tío Que no No me pongo Me ha ganado Y eso significa Que mi trabajo Aquí ha terminado Adelante Te espera Tu próximo desafío Vale Ahora sí que sí Aunque parezca mentira Tenemos que curarlos Madre mía Parece el primo de zumo Soy el tío De lo grande Que es tú Joder No puedes Hay Pokémon ¿Qué pasa aquí ahora? Agatha Vale Agatha Agatha Va a empezar Con el fantasma de veneno Que es un Gengar Nos la vamos a jugar Y tiraremos con el Mew Ya que Tiene el terremoto Hay el terremoto de excavar A ver si Si podemos hacer algo Y vamos a curar Estos dos que son Cien Así Le metemos la La poción Mira Ipe Ipe La toma por culo Arriba Y para arriba Tenemos que intentar Pasarnos a la primera Si he visto el Pokémon Te digo que hasta El Rey aparece Hostia Que grande Tío Yo es que Me lo bajé Cuando salió El primer mod Por así decir La primera parte Y Que pasó Que era Nada Que salías Del primer pueblo Y poco más Y me reí mucho Cuando salió La parte Que sale El Iniesta Y pone Si Se hace Iniesta No se que Calice para todos Me pegue una panza De raír Tío Luego he visto Imágenes Que se ve que También puso Al Rafa Mora Cosas de estas Vale Según ellos Es el ojito Derecho Profesor No es así Ese Carcamal Era un entrenador Apuesto y hábil Pero ya Yo he vivido Desde entonces Ahora no es Ni la sombra De lo que fue Se pasa el día Jugueteando Con la Pokédex Esa Que pérdida de tiempo Los Pokémon están Para luchar Y no para coleccionarlos Presta atención Criatura Que te voy a enseñar Lo que es un buen combate Pero ahora me vas a pegar Con el palo señora Que no me puedo defender Jugaste Es Pokémon Dark Ese también es muy bueno Hostia pues no Ese quizá también era De la Gamecube Puede ser Es que creo que En la Gamecube Hicieron dos versiones Estaba el Colosseum Y había Uno más Creo El que iba después Por así decir Hostia Mantra con el Con el de esto Igual Le tiramos con Excavar Aquí ya tienen Ya el mismo nivel Un Hack Room De GBA Pues no tío No Pero me suena Que había como Una segunda parte Del Colosseum Que salía un tío Así Ahí con la mano No Me lo ha paralizado Tío Bueno Como hemos dicho Bastante Vamos a procurar Escaldar Titular Buah Es súper eficaz Va tío Miu Vamos Miu Dios Ahora sí Escaldar Venga Para tu casa Te has escaldado Un poquillo Serpiente La parrilla Tú ¿Quieres cambiar A Gengar? Sí Debería de cambiarlo Vamos a tirar Con el Pikachu De los horrores Porque seguro Que después De ese Gengar Después de ese Gengar Seguro que Que se viene El Wizzy Me metería Al Wizzy Más que nada Por el tipo Como solo veneno Vale Con esta vamos a empezar Con un buen Picaturbo Porque Al no matarlo Quizás lo paralicemos Que es lo bueno De este ataque Pues sobrevive Pero Es un crítico Ah No lo ha paralizado No pasa nada Cuando acabe El combate Lo curo Vamos A esa determinación Vale Pues le metemos Otra vez El Pikachu Simplemente Porque es un ataque Rápido Esta es la primera Vez que te enfrentas Al tomando ¿No? Sí 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 Trico Es la primera Vez que he jugado Al tomando Por eso Voy con el equipo Ahora te lo enseñaré Voy con un equipo Un poco ñordo Lo que pasa Que este Pikachu Pues está chetadísimo Está chetadísimo Ya esto Mira Ahí se acaba de subir Al 47 Ahí se saca el Wizz Mira esto es lo que tengo Y el Mew este Lo tengo porque Me venía dentro de la bola En Pokémon Rojo Fuego Los enfrentaba Dos veces ¿No? Sí Si no me equivoco Había una segunda pasada De nivel 80 O así Puede ser Empezaban al 70 Creo A Wizz Vamos a probarle Vamos a probar uno de estos Va El Rojo Fuego Me lo compré Tío Ese por ejemplo Estaba aún Acababa el instituto Tenía unos 16 años Si no me equivoco Cuando salió El Pokémon Rojo Fuego Veas tú Vas a ir ardiendo Lo que yo te diga Nada No puedes Una cuchillada Si no lo cura No lo cura Una cuchillada Para casa Pues nada Le metemos otra cuchillada Yo también tenía 14 Y lo reventé El Pokémon Rojo Fuego A ver mi juego favorito Sí tío Yo es que Empecé con el azul ¿Vale? Porque resulta Que había Había un Un chaval del camping Que vendía Su Game Boy Color Con el Con el Super Mario Color Sí, sí Ya la desactive Porque Aprocho va a fumar Entonces para que no se vea la cámara Y poder resubirla a YouTube Siempre la desactivo Ya tengo Ya estuve dos botones Fíjate Le quito y la pongo Le quito y la pongo Como tengo el Stream Deck Es un momento Pues resulta que ese verano Había un chaval Que se cambiaba La que saca el Gengar Vamos a seguir Le vamos a hacer vuelo Se cambiaba la Game Boy Color Se la cambiaba ¿Vale? Se la cogía la versión transparente Y él tenía la verde Y entonces el Pokémon Ya había salido Y le compré al chaval Ese La Game Boy Color Con el Super Mario Color Y a los dos días o así Me llevo a mi padre Y me dice Toma que querías el juego este Y me lo compró ¿Vale? Y me compró el azul Pues yo le decía Hostia, rojo, azul Rojo, azul Igual me mola el color azul ¿Sabes? Yo siempre Siempre la verdad Siempre me ha gustado El color rojo Pero siempre hay Para otras cosas Que dices Hostia El azul Y claro Pues me pillé el azul Lo que pasa es que claro Empecé con Charmander Luego cuando Pasé al Al amarillo Lo mismo En cuanto conseguía el Charmander Pues el 8T Y en todos los juegos En todas las demás ediciones Porque luego encima Para la 3DS Me compré El oro Con la cajita y todo Tasi oro o plata Al final me compré el oro Y Y es que en todas las ediciones Empiezo con el Pokémon de fuego Y con Con el espada Lo mismo Voy a coger el de fuego Golbatr Cambiamos al Pikachu Y me acuerdo Tío Cuando salió El rojo fuego Que pasada Que pasada Y que montón de horas Tío Que montón de horas Si te digo Que antes de dejar de jugar Se me agotó la pila del cartucho Y se me borró la partida O sea Imagínate la de horas Que le metí a ese juego Si Entonces En eso somos iguales Es por eso Esta vez Esta vez Me he cogido el azul En vez del rojo Por la sencilla razón Que Es que lo miraba Y por la portada Me gustaba más La portada esta De la espada La espada Lo digo Mira que me encanta el rojo Y soy así Del rojo Fuego Todo a saco Pero no sé por qué La portada del escudo No me molaba Y por eso me cogió la espada Si hubiese sido más guapa La del escudo Hubiese estado así El Pokémon fuera un poco más chulo Porque la verdad No se ve muy guapo Hostia Ya estamos contra este A ver Este empezaba Con Gyarados O sea Pues empezamos así Simplemente los curamos Y ya está Solo te digo que El fuego de esta última generación Te va a encantar Si te gusta el fútbol No jodas Mira que no he visto nada No me he querido Spoilear nada En el sentido de que Cuando veía a los compis Haciendo directo Me pasaba a dejar ese saludito Y ya le decía Ya tío Vas a saludar Que te veo Que estás en el streaming Pero me voy Que sabes que no quiero Spamearme nada Y yo me decía Ya me sorprende Que entres a saludar Por eso tío Yo me he querido Spamear Lo mínimo posible Los típicos Videos chorras Que sube el Fragor Pues de eso Si que he visto alguno Y poco más A Yu si que le he visto Haciendo huevos Pero simplemente Con la bici Esa dando vueltas Y no sé No sé Alguna imagen por Twitter De algún compañero De la comunidad Lo típico De que vi que No sé qué De una incursión Pero es que no sé Nada del juego No me quiero informar De nada Y lo he comprado hoy Porque era el último Yo hablaba a Friday Y me ha olio 45 euros Porque 70 Decía joder tío Así que vamos a ver Vamos a por Lange Así que tú eres el famoso Santos Hablar de ti Yo soy Lange El doma dragones Y dirijo el alto mando Como quizás sepas Los Pokémon de tipo dragón Son criaturas excepcionales De leyenda No resulta en nada fácil De atrapar o entrenar Pero su poder es Incomparable Contra ellos No sirven las medias cintas Son prácticamente invencibles Qué guapo esto tío Qué guapo No como antiguamente Pim pam pim pam Mea combate Muy guapo Esta intro Que estaban haciendo Tu paso por eliga Pokémon Va a llegar a su fin Te repetirá De haber venido Que de comienzo el combate Pringao Te voy a petar Te voy a petar el cacas Lo sabes Solo te digo que el fuego Ah vale Sí Están tomando desafía Vamos Bien 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 Se hay con el sidra Que es tipo agua normal Aquí Aquí es agua Pelimondado Pikapi No sé si atacará rápido O lo cambiará Pero se va a llevar directamente El rayo Aseguramos Que con el rayo Cae seguro Tiene más Más poder de ataque Que el Pikaturbo Venga Sidra afuera Vale Blasto y subenivel Vale Ahora seguro Que sacará Yo creo que el Aerodactil Golpe cabeza Aerodactil Bien No me falla A ver Tenemos agua Que nos va a ir bien Por la roca Y aparte tenemos eléctrico Con Mew También Así que vamos a probar A ver que tal Vamos a ver No creo que nos lo vaya a matar De un golpe al Mew Así que primero Por casualidad Eh Sí Vamos a probar primero Escaldar A ver cuánto le quitamos Tú también tienes un Dragonair Sí Voy con un Dragonair No llega a subirlo a Dragonite Tío Lo cogí Cuando llegué la primera vez Al Go Park Me lo pasé Me lo pasé yo Pero me lo pasé Ahora lo miraré Eh Al 14 o al 20 supongo Me pasé un par Hostia encima lo he quemado De puta madre Buah Este pasó casa ya En un ping pong Entonces claro Cuando llegué allí Al Al Go Park por primera vez Entonces me lo pasé Y desde entonces lo he llevado Y yo pensaba Digo bueno Digo Ya lo Subiré de nivel Y llegará bien Llegará en Dragonair Que va Pues llevo Llegaré en Dragonite Pues Que va Un Dragonair Pero hemos dado Vamos a ver A ver si aquí En lo de cambiar Pokémon Me dice El nivel Vale Saca la llanada Si cambiar Mira Ay no Mierda Bueno no pasa nada Aquí tenía ataque eléctrico O no tenía Si Si que tenía Vamos a darle uno Para marcar el terreno Y le quedan en teoría Charizard y Dragonite En Dragonite Es de 55 Si Lo que pasa es que estoy al 47 Creo 48 Por ahí ronda A ver Cambio el Pokémon Mira está al 47 Mira ¿Cómo se hace así? Ahora lo miro Pensaba que lo había cancelado Vamos a tirarle Con este más que nada Para hacerle la mega evolución ¿Sabes? Aunque los ataques son un yordo Porque ya si tú con pistola agua Tú verás Si me veía que hasta el 65 No aprendía hidrobombas Por lo menos antiguamente Mira el 54 A ver A ver A ver ¿Qué pasa? Joder Me mete ya un hiper rayo El tirón Aguantan ¿No? ¡Oh! Un clásico Blastoise Pues sí Un clásicazo Vale Este tiene que recargar Pero me gana ¿Eh? Me gana Porque es más rápido Tío Porque seguro Que me lo mata ahora Eso triple rayo ¡Oh! Lo he esquivado ¡Qué buena! Sí señor Blastoise ¡Vamos! ¡Qué grande tío! Muy buena tío Blastoise ¡Qué bien! Eso Nadie en el Dragonite Cambiar El problema Es que no tengo nadie Con hielo Vamos a probar el Sparky Aquí con el Pico Le vamos a meter primero Un Pica Turbo Y depende de cómo se comporte Le metemos el Rayaco Al Turrón a saco Sin miedo Sin miedo Vamos 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 Pica Turbo Vamos primero siempre ¡Buah! Media barrota Enfado ¡Uf! Grande Vamos a meter el Rayaco El Pikachu El Pikachu El Pikachu tío Esto de De tener corazoncito No veas como esquiva chaval Y se lo paralizamos Muy bien Y ya no puede ¡Vamos! Y no puede No puede tío No puede No puede No puede No puede Toma anda Te voy a dar un bañito Ahí está Una duchita Y a la cama Rey Venga Buenas noches Ya te voy a ir a dormir ¡Je! ¡Je! Madre mía Y antiguamente que tenías que estar entrenando a todos estos bichos Joder No me puedo creer que mis dragones hayan sucumbido a tus ataques Te has convertido en el nuevo campeón de la liga Pokémon Pero un momento Bueno casi Porque te espera otro desafío De veras enfrentarte a un entrenador más Y ese entrenador es ¡Ojo! El profesor O ¡Hola Santos! Enhorabuena por tu victoria contra Lance ¿Qué pasa? ¿A quién saca la sorpresa? Jeje Es que no podía haber llegado este En un momento más oportuno Santos el rival que tendrás que enfrentar a ser campeón Es El profesor O ¡Je! ¡Qué bueno tío! Muy bien ¡Qué gracioso era el momento! Se trata de Luque Él ha derrotado a la altomando antes que tú Es el auténtico campeón de la liga de Pokémon Bueno, 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 bueno Es el auténtico campeón Hasta que ahora llegue yo y le diga Plan, plan Pa' casa Así es Hasta ahora bastaba con derrotar a los cuatro miembros de la altomando Para coronarse como campeón o campeona de la liga Pokémon Sin embargo En esta canción se ha decidido incluir al campeón Como un integrante más de la liga De hecho Esa es la razón por la que contamos con la presencia del profesor Para que se encargue de la coronación del campeón Y tanto Luque como tú Sois perfectos candidatos Tras haber derrotado al Team Rocket Adelante ¡Sala escena! Añadegan a la gran combate final Venga Venga que voy para allá A ver, ¿dónde están estas mierdas? A ver, ¿restar todo para quién? Para estos dos A ver si se puede mirar lo que yo decía Debo en esa parte tipo volador Porque por eso está jodido ante Pikachu Si eso es lo bueno Que como al ser eléctrico ya Piqui piqui Mira Este fue el de nivel 5 Este que está Desde el nivel 4 Este es Del 24 Del 14 Este me vino con la bola Al nivel 1 El Dragon Al nivel 1 Del Pokémon GO Pero no pone nivel Bueno, no sé Y este es lo mismo Al nivel 16 en Carmin Y ya está Y es que No me he enredado mucho Ya has visto A ver Aquí tiene que haber una animación Guapa, ¿no? A ver Dejamos así Míralo Ahí está Luque ¿Qué dice el Willy? Joder Han hablado muchísimo Tú Vaya Me alegro de que hayas venido Santos Como ves Me he convertido En campeón Tras derrotar A un miembro de alto mando Y como te habrá explicado El profesor Esto significa Debo enfrentarme A todos los sectores Aspirantes al título No sabes cuánto me alegra Que tú vayas a ser el primero Si hay un entrenador En este mundo Contra el que tengo ganas De combatir Ese eres tú Vamos Sí, sí Por eso Para que veas Si el juego Me lo compré El primer día El primer día Yo ya tenía el juego En casa Vale En teoría Tiene que empezar Con el Pidgeot Que es con lo que Empieza siempre Y parece que aparece Aquí en el orden Así que Venga Santos Demuéstrame De que madera De que madera Estás hecho Cámaras Acción Como me encanta Esta canción ¿Ves? Es que Gery Gery siempre empezaba Con el Pidgeot En todo el juego Bueno Con el Pidgey Pidgeotto Y Pidgeot Vale No creo que sea A ver si es el más rápido Vale La mega evolución Vale Es la única Es la única mega Que me pone Aquí Que lleva Vale Empezamos más rápido Atacando Venga Ya no está Verde Gery Es el Bueno Azul ¿No? ¿No? Sobrino azul Me parece que La di que la ha llamado Claro Aquí en este juego Es azul Rojo Y luego verde En teoría No salía Cambiamos Si sacaba Y plus Lo cambiamos Claro Si ha sido El que nos ha dado Lo de las Mega piedras A ver Lo que pasa Que ahora Me sacará El de tierra Algo Pero bueno Que se coma Mi mega evolución Y que vea La mía Como ataca Pues puto jefe Tío Cuando sacaron Este capítulo Tío De Pokémon Orígenes Que guapo Tío Lo hicieron Hubiese preferido Que la nueva serie Fuera Orígenes Pero toda la serie Tío Este está La polla De 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 Sus Topterías Le meterá Un restaurar Todo Mira Ahí lo tienes Salga Con un punto De vida Ahí quemado Y hace un restaurar Seguro Es igual Le voy a chicharrar Otra vez La hojilla Vamos A tu casa Parece que no te ha restaurado Del todo hermoso Te refieres a los cuatro capítulos Que sacaron De Pokémon Por su animación Exacto Esos cuatro capítulos De Pokémon Orígenes Tío O sea Me pareció precioso Lo que hicieron ahí Vamos a tirar eso Luego en este Me pareció precioso Tío Me encantó Pues yo te digo Que estaría guapo Bueno O por ejemplo Lo que está en cómic Lo que está en cómic Esto Eso lo podían hacer en serie ¿Sabes? Por el hecho de que Hostia No sé No sé Yo por lo menos Con la edad que tengo ya Si estaba más Más serie Y realista Claro Era más seria Más seria tío Más formal Y yo sinceramente A mí me molaría Que una serie de Pokémon Fuera así Porque por ejemplo El Pokémon Sol La serie esta de Pokémon Sol Me ha costado muchísimo Verla Sinceramente Me ha costado muchísimo Tío Porque se me hacía muy pesada Se me hacía muy infantil Y decía tío ¿Esto qué es? Esto no es Pokémon Tío Prefería los de antes No te mueres ya O no Pesado Y lo curarán otra vez Por eso Y luego sacan Lo de Pokémon Orígenes Tío Y la ves como que Está más currada O sea Es Es más seria La serie Y me gustó Me gustó la idea Ya ese es el problema Que va a parar Para el público infantil La saga La saga De De anime De Pokémon Bueno Aquí nos tiramos Todo el día Haciendo Pistolitas de agua ¿Qué pasa tú? Yo no lo pienso curar Si me lo matan Me lo matan Me da igual Te saco otro Y te fule Claro Otra Exacto Me voy a hacer una serie Para el público adulto Como Pokémon Orígenes Pokémon Orígenes Es totalmente para Para el público adulto Está todo rayado Vamos Muy bien Blastoise Muy bien Blastoise La primera vez que te pruebo bien Porque es un buen combate Continuando el tipo Por encima No podía reventarlo Vale ¿Te has leído el manga de Pokémon? Eh No Entero no Entero no Me he leído El que me lo tengo A leer otra vez Porque ahora Los tengo ya casi todos Si no me equivoco Son los Dos rojos Los dos tomos rojos Es que los tengo arriba Dos tomos rojos Un amarillo Y veo dos negros Pero luego aquí detrás Que eso ya no se ve Supongo que no se ve por la cámara En esta cristalera Tengo todos los del Desde el 5 hasta el 9 El 28-29 Tengo el de XY Tengo aquí Aún tengo muchos pendientes Por Por echar el vistazo Ahí Viste Sky muere en Pokémon Hay de no necesidad de cosas Ah pues no Si que es verdad Que había un capítulo En uno de los tomos Que hablarán De la muerte del Pokémon Pero no me No le hice mucho caso La verdad Pues esto debería De acabarlos Tío Y ponerme A leerlos un día Chino Chano Ya se acaban La colección Porque tampoco Como dejé de leerlos Digo voy a dejar De comprarme cómics Tío Si esto no se van a ir Digo Lo van a seguir vendiendo Y efectivamente Bueno y son Rápidas Seguimos con este Y que le queda El Ah no El Raichu ya lo ha sacado Pues ya está Solo le quedan Ah no Le quedan dos Vale Este y el el Loubro Como que me alchariz Al Al rápido Va a ser muy bueno A ver No Buah Invite Inyo Que guapos son los ataques Tío No sé por qué Pero creo que Que voy a flipar Mucho con el Con el Espada No Tienes un restaurar Todo Marrano No intentes Evitar lo inevitable Si te voy a pelar Que vas a tirar Todo el restaurar Todo Para ver si Lo vuelve a sobrevivir O que Vale Rápidas Fuera Luego también Te digo No creo No creo que me vaya a poner A Hacer de esto Lo de los entrenadores maestros Y tal No borraré el juego Lógicamente Ni borraré la partida De la consola Pero si que es verdad Que Esto si lo hago Lo haré fuera de cámara Lucha Mete un rayaco ahí Para tu casa Para tu casa El puto fucker Vamos Al final No me han matado a ninguno Ni uno Nos han matado Tío Vaya Pues si que ha durado Poco mi reinado Ha sido visto Esto y no he visto Está en las islas Como las islas Que islas Trico Desde ahora Es el nuevo campeón Santos Y yo tengo Un nuevo objetivo Santos Que dice Teacher Has conquistado La liga Pokémon Mi más sincera Enhorabuena En una de De esas islas Charizard Consiga Ni el himno Ah vale No No me Eso si Te refieres aquí En el deco No lo he hecho Porque como he jugado A razón de lo que yo me acordaba De Pokémon amarillo ¿Sabes? Como has cambiado Desde que partiste junto a Pikachu En tu misión Para completar la Pokédes Quien te ha visto Y quien te ve Aquel niño quedado atrás Ahora te veo mucho más fuerte O mejor dicho Más maduro A ver eh Profesor Y tú Que has luchado bien Hasta el final Sin rendirte Bien hecho Viéndote luchar Resulta evidente El afecto que sientes Por los Pokémon Y Santos Eh Como como Que siente un afecto Por mi Willy Maricona de las justas Algo que por otra parte Es tu talón de Aquiles Ya que te impide emplearte a fondo Los dos hay protagonizado Un combate formidable Vale Gracias teacher Aunque seguro Que eres consciente De que tu victoria De la liga Pokémon No es solo por mérito propio ¿Verdad Santos? Ganó mi Pokémon tío Claro que es Venga Te acompaño Venga Voy a escribirme Aunque tú ya estabas inscrito Pero bueno Para que veas lo que ha durado Ahí estás Aguera Vale Jorga de transgeneración Los nombres de los campeones De la liga Y sus Pokémon Quedan inscritos En la posteridad Como reconocimiento Por su gran hazaña Es para mi todo un honor Darte la bienvenida Llamado Hall de la fama Sin duda Este es uno de los mayores logros De que un entrenador pueda aspirar Y tú te has esforzado muchísimo Para estar a la altura Y al ser campeón De la liga Pokémon Ahora tu nombre Y el de tus Pokémon Pasaron a los A nada Esta historia Joder No hay otra palabra La va a poner Venga Que perro de si Podría haber evolucionado Al Nidoran Pero bueno Al Nidorino Pero ahí se ha quedado Tampoco lo he utilizado Tiriti ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Vamos para allá! Está mejor así, ¿no? Que se vea... ¿Crees que será malo? ¿Crees que sería malo hacer un Pokémon de mundo abierto y que las peleas sean como en la serie y ya no por turnos? ¡Hostia! Estaría muy bien pero sería muy difícil de manejar, ¿eh? Creo yo. Porque, por ejemplo, ¿eh? Un pistola agua, eso va recto. Entonces, yo creo que sería fácil de esquivar y no sea tan efectivo la burbuja que el ataque burbuja acaba súper lento. No sé qué decirte, ¿eh? Vamos, ahí está. Oye, imagino... Tengo que tocar algo, ¿no? Porque veo que esto no pasa. Vale, sí. Ahora está el Mewtwo pero la verdad que el Mewtwo... Vamos... Ya está, se es finito. Ahí, no se puede quitar. Pues vaya, ¿no? Si no se puede quitar. O sea, ¿me va a hacer ciudad por ciudad? ¿En serio? Bueno... No sé, este tengo que probarlo. A ver, me mola el rollo este de que puedes ir cambiando por dentro de la gana. Pero claro, no sé hasta qué punto es bueno, ¿sabes? O por ejemplo... Ya que dices Pokémon de mundo abierto. ¿Por qué no hacer el Paraswitch? Yo creo que estaría muy guapo el Pokémon Mundo Misterioso. Simplemente, ¿eh? Con los gráficos estos que están aquí implementados en Let's Go. Yo creo que estaría muy bien. Aprovecha y mira esto. Voy. ¡Lol! Vale, eso lo vi hace muchísimos años. Pero ya ves tú, o sea, no era ni la mitad que es ahora. Pero claro, te hacía jugar más con ratón. Yo estaba como una beta. Y era nada. Veías la casa del profesor o con otros Pokémon por ahí sueltos. Pero no podías hacer nada, interactuar ni nada. Luchar no se podía ni eso. Pero hostia, tío. Hostia, ya ves si me gusta, tío. Pero esto ya se puede jugar. ¿Ya está completo o cómo va? Toma. Y vamos a reventar al Pidgey. Hostia, Pikachu vuelve. Hostia puta, tú. Que ha elegido el Bulbasaur ahora, ¿no? Venga, míralo. Ah, pues el rato está Bulbasaur. Ya está, ya ha entrado la combate. En el momento que se ha puesto la mirilla ya, Más adelante luchan, sigue el vídeo. Claro, vuelve. Vale, antes de debilitarlo le tira la Pokébola. Ah, muy bien. Luego aquí, aquí tiene para curar. En el agua, ahí está el Squirtle. Vale, ya estamos casi al final, ¿no? Porque ya sale la imagen de la liga. Vale, la oscura. Recoge, da Pascual. Pero claro, imagino que eso de ahí no pasa, ¿no? O sea que... Está mucho más avanzado al que yo vi, ¿eh? Vale. Ahora sí que sí, ¿no? Se ha finit. Pi, 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 pi. Venga, tira para casa. Querían hacer un juego de Pokémon así. Es un fangame. Pero Nintendo amenazó a los creadores. ¡Hala, qué cabrones, tío! Pues muy mal por Nintendo. Pues si te están haciendo un juego gratis, tío. Y te están dando fama. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? Vale, pues esto se ha quedado aquí en el fin. Le voy a dar yo por ahí, a ver. Pim, pam. Vale, guardando. Vale, pues ya estamos aquí en la casa. Entonces ya lo siguiente que me pone... Es entrenador maestro. Que por ejemplo, mira, voy a visitar aunque sea uno. A ver. ¿Dónde hay uno? ¿Dónde está el primero? Mira, el de Vulvasu. En la ruta 4. Vale, vámonos para abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Luque? Tú como Pedro por tu casa, ¿no? O sea, te lo voy a subir. Cago en Dios, si ya estaba arriba. Buenos días, campeón de canto. No te acostumbres a que te llaman así porque piensas revertir el título en cuanto puedas. Pero bueno, cambiamos de tema. ¿Te has enterado de que se ha visto un Pokémon que parece la más de fuerte? ¿Qué clase? El Mewtwo se referirá, ¿no? Y encima es fuerte, no lo sé. Ciudad Este, vale, sí. Vale. El Mewtwo. Voy a llegar, le voy a tirar la Master. Voy a estar. Yo voy a almorzar. Al rato vuelvo. Avisaré a todos del torneo. Nos vemos. Perfecto, Trico. Muchas gracias, tío. Sí, avísales a todos. A ver si... Para esta última semana de diciembre, a ver si nos podemos juntos echarme un torneito. Y que aproveche, compañero. Cuídate. Un abrazo enorme, crack. Muchas gracias por la compañía. A la madre no le decimos nada. Nos vamos del tirón. A la bien que sea el hall de la fama, los suficientes de tu mundo se han expandido. Sí, ¿por qué? ¡Oh! ¡Vale! La ruta 1. Tengo una noticia para ti, campeón. Me parece entrenar el Maestro en toda la región Encanto Especial. Perfecto. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quería. Vamos a ver. De la ruta 4. A ver. Usar. La ruta 4 es para aquí arriba. Más. Vale. Aquí. Y tiene pinta que es la del hueco. Entonces. Vale. Me va a hacer ir por aquí. Es que me da que... Me da que puedo pasar por aquí. Voy a ver. Tiene, en teoría, un Bulbasu al 65. Vamos a ver. ¿Qué le pasa a ese? ¿Que quiere un Jinx o qué? Es un Gulduk. ¡Ah! Pero de aquí no se podía, ¿no? Bueno. Aunque, espérate. Ahora aquí dice que puedo surcar el cielo. A ver. ¡Hombre! ¡Hombre! Ahora cambia la cosa, loco, ¿no? Ahí está. ¡Miradá! Pero baja, desgraciado. Hostia, lo que pasa es que tengo que estar todo el rato. Todo el rato esto, tío. A ver. Hola, soy maestra de Bulbasu. Me urgentemente vamos a encontrar el Bulbasu definitivo. Si quieres combate contra mí, reorganiza tu equipo y coloca el Bulbasu arriba a la izquierda. ¡Buah! Pero yo no tengo un Bulbasu. Vale, vamos a buscar, mira, arriba a la izquierda, el del Pikachu. Vamos a ver. 25. ¿Dónde está? En el bosque verde. ¡Mío! 75. Pues nada, tú. Vamos al bosque verde. Pues el niño ha dicho eso del bosque verde, cabrón. Ves para allí, ves para allí que te podrás hacer el primero. Y ya está, parece ser en la entrada o en la parte de arriba. Mira, esta quiere un P.G. Anda, que está abriendo un huevo. Menuda ñordada. A ver. Pikachu. Vale, en realidad tendré que estar, tendría que ir por aquí a del todo. Voy mirando por si sale un Shiny. Que os lo tengo que subir al Twitter. Madre mía, el otro día que me salió un Shiny y que fail, que fail. Supongo que estará más o menos por el final o en la parte de ahí arriba en medio. Porque tenía saballa al lado, pero tenía pared arriba. Míralo, ahí está. Bueno, ahí está ella. A ver. Maestra de Pikachu. Me gustaría encontrar al Pikachu definitivo. Si me he hecho el Pikachu es muy fuerte. ¿Te gustaría hacerlo en el combate contra el mío? Sí. Muy bien, creo que es el mejor Pikachu. Vamos a ver. A ver si nos va a hacer entrenar un Pokémon de cada, tío. Madre mía. Bueno, por lo menos somos más rápidos. Ah, subí a la defensa especial, creo. Antes de ataques físicos. Pues toma. Surf es especial. Tóxico. Ahí está. Salpica surf otra vez. Vamos a rayarle con salpica surf. Tóxico. Ah, sí que no lo comemos. Pero ya encontré tu punto débil, compañero. No pasa nada. Pikachu está preparado. Pero el tuyo. ¿Está preparado, compañera? No lo vayas a curar. Ah, vale. Venga. Con 10 niveles de diferencia, ¿sabes? Wow, pues es una fuerza, es comunal. ¿Y qué pasa ahora? Madre mía, pero qué edad de comer a ese Pikachu es extraordinario. Te ha ganado con creces el título del maestro Pikachu. Vale. Vamos a cantar a los Pikachu. Veradme cuando quieras volver a combatir. Perfecto, compañera. Perfecto, compañera. Pero entonces... ¿Eso dónde sale ahora? ¿Y cómo se miran los que tienes completados, entonces? 111, 126. Muy bien. El que me falte no pasa nada, pero ya esto lo completaré o me lo paso del otro lado. Sin problema no hay. Vale. Voy a completar a Pokés también. Vale, pues ya hemos probado eso. Entonces, a ver. Muerte de división de Mewtwo. Vale, vamos a ir a por el Mewtwo. No, porque otra cosa ya. Zardos me da igual. Ah, no puedo volar desde aquí dentro. Ah, si alguno tiene que aparecer de sopetón. ¡Joder! Una superval. Tú verás, al igual se escapa. Vale, revancha contra los líderes de gimnasio también se podría hacer. Vale, revancha contra los líderes de gimnasio también se podría hacer. Si no me equivoco, si no me equivoco se entraba por arriba. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! Se tiene toda la pinta de que quiere un jeans. Bueno, y si llevo un chalizar, podré pasar por ahí arriba, ¿no? Vale, ¿qué vas a estar? ¡Joder! Al cambio, supongo que tú sí puedes entrar a la cueva. Yo me encargaré de entrenarte si quieres, ¿eh? En serio, tengo que combatir contra ti. ¿Qué quiere el palomillo de esterto, amiga? El instructor. Cuatro, cinco Pokémon. Raidon. Vale. Vale, perfecto. Soy más rápido, pero por descontado. Aquí no hay duda. Venga, estarlo aquí. ¿Para el Nidoking? No, porque si no me equivoco, Nidoking ya tiene tipo roca. Tipo roca o tipo tierra. Vale, pues en sí ya. Llegaron los entrenadores maestros, pero creo que es una locura. ¿Hace esos dos? Rápidas. Seguimos con el mismo. Hola, Rexman. Muy buenas, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no, en Pokémon Let's Go. Hostia, pues... Tienes un buen juego por delante, compi. ¿Qué tal que lo has empezado hoy? ¿Cómo lo llevas? Sí, ¿qué edición te has comprado? ¿Cómo lo llevas con D-Wall? Madre mía, todo con el mismo, tú. Elante se ha despertado. ¿La Eevee? Muy bien, tío, pues... La verdad que en los centros Pokémon está tan loro, que es un consejo muy importante. En los centros Pokémon está tan loro, que siempre hablo a un tío que te enseña un ataque especial para ese Eevee. Te va a ir muy bien, porque en teoría te da uno de cada tipo. Por eso el Pikachu, como ves, tiene... El surf y... Ah, ¿cómo se llama el otro tío? El surf y vuelo. Los dos se los aprende Pikachu. Supongo que Eevee también los puede. ¡Pam! Vale. Vale, nada. Vale, eso es que ya puedo entrar, entonces. Ah, mira, me acuerdo. Pues mira, ya que me das uno, yo digo que no. Vale. Pues para adentro. Vamos a ver, porque la pelea contra el MeToo va a ser rápida. Le voy a... Joder, le voy a tirar la Master Ball. Le voy a tomar puñeta. ¿Qué pasa con los Pokémon aquí apareciendo de golpe, tío? Pues Redman. Eh... Está tan atento a los streaming que durante la semana empezaremos Pokémon Espada. A ver, por ahí. A ver. Joder. Joder, Magikart, tío. Voy a nivel 53. Qué locura, eh. ¿Cuánto PC? A ver. Coño, un Wild Duck. Vale, y ahí hay otra escalera. Vamos a subir para abajo primero. A ver qué tal. A ver qué nos encontramos por ahí. Anda, mi hundito. Qué majo. Oye, que compi, ahora nos vemos. Muchas gracias por la visita por el follow, crack. A ver. A ver si va a aparecer un Shiny por ahí. Vamos a coger esta escalera y acá. A ver dónde nos lleva. Upa. Vale, esta no es. Entonces lo mejor sería. ¿No? Supongo que si subo por esta. Arriba habían dos. La de la izquierda, la que me dejaba aquí. Y aquí no podía acceder. Esa, ahí está. Coño, un Ligidum. Mira, 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 no. Vale, hay surf ahí, pero ya esto no se puede hacer nada más. Vamos a coger el objetivo este. Ya que nos regala. Eso, acuérdate de la vida. Vamos por aquí, por aquí. ¿Qué le eches esto, tío? Vale, vámonos por aquí ahora. Venga, Pikachu. Saca la tabla de sur de donde puedas. Hostia, ahí está, MiuTu. Tiene pinta cabreado, ¿eh? Vale, vamos a aumentar características. Tiempo de combate, cinco minutos. Vamos a ver qué pasa. Ah, en MiuTu más rápido. Uf. Oiga, chaval, que hostia me ha metido, ¿eh? Me ha metido el dragón en el que supongo que me lo va a reventar. Pero por lo menos que no me lo va a reventar este y lo curo ahora. Joder, puta, con el psíquico este. Buah. ¡Muy bien, dragones! Ah, pues tendremos que cogerle al pica y utilizar algún pica turbo de estos y venga, que lo hagas y con suerte lo paraliza. Lo que no recuerdo es si este MiuTu tenía recuperación. Hostia, psíquico, recuperación, amnesia y rapidez. Ojo, ¿eh? Pues... No, aún no. Voy a probar con esta y así le voy a quitar un poco más de vida. De tal manera que él, aún así, no quiera curarse. Voy a darle a escaldar, a ver si lo quedo. Es más rápido, tío. Vale. A ver si se me ataca. Vale, me ataca de nuevo. Pero claro, es el más rápido, tío, entonces. Vale. Ahora se cura, ¿no? Vale, ahora está todo psíquico bien. Muy buen trabajo, mío. Vale. Gracias por ver el video. Vale, se ve bien perfecto. ¿El rayo qué? ¿Le quitará mucho? No lo paralizamos, ¿eh? Lo bueno. Es que él se tiene que estar quedando sin Shiki con teoría. Ahora empezará con el rapidez del cabrón. Vale, tenemos dos turnos. El primero. A ver si nos van a atacar más rápido en teoría. Si lo paralizamos y es crítico. ¡Buah! Lo hemos matado del tirón. De puta madre, tío. Golpe crítico. ¡Vamos! Bueno, sí le voy a tirar esta. Ah, la Fran Bull platea que hacía. Bueno, es un sitio bastante más fácil. Y de bolsa voy a utilizar la Master Ball directamente. ¡Ojo, me he cagado! ¡Venga, Premo! ¡Qué guapa la animación, chaval! Ya está Mewtwo aquí dentro. ¡Madre mía! Perfecto. Ya tenemos a Mewtwo. Y ahora anteriormente a Pokémon Excaval. Fuera. Ah, no puedo salir. No sé si puede utilizar ya Excaval y eso. ¡Madre mía! Menos mal que están las cuadras duidas estas de regalo. ¡Eh, Santos! ¡Uy, no me digas que lo adivino! Ya se atrapa el seponón tan fuerte, ¿verdad? Ya verás. Así se llama Mewtwo. La verdad es que me das un poco de envidia. Nada. Ya veo que te lo has adelantado. Si es que resulta que me he topado con un tipo un tanto entusiasta. Que decía que andaba buscando un Pokémon muy fuerte. Creo que se refería a Mewtwo. Pero bueno, dejémoslo. Póngame una rama. Toma esto para ti. Tres cuadras duidas. Ahora, que ya salió. La chica de la que te hablo ha entrado de aquí hace poco. Imagino que aún sigue buscando a Mewtwo. Tendría que enseñárselo. Por ahí no pone nada. No pone nada. Vale. Pues. Nada, chicos. Es un placer. Lo vamos a dejar ya por aquí. Porque ya en sí más del juego importante no hay. Lo único que hay es la revancha contra los líderes. Podemos hacer otra vez el alto mando. Pero. Tenemos que empezar esto. Lo vamos a dejar. Entonces lo vamos a dejar por aquí. Ya fuera de cámara me entendré. Porque todos los que me faltan. 100% seguro que los tengo en el GoPart. Así que nada, chicos. Yo voy a guardar la partida. Lo voy a dejar por aquí. Y así que nada. Muchas gracias a todos por la compañía. Esto es streaming. Muchas gracias por acompañarme en la serie. Y nada. Lo único que me queda por deciros es. Que no me puedo engalar. Un saludito. Y hasta el próximo streaming. Adiós.